Nos vamos a cantar, este alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Yo sé que ustedes lo saben, así que acompaño con sus palmas. Genén, reo, hijo Dios, con todo el corazón. Genén, va a cantar, hermanos. Gloria a Dios. Genén, reo, hijo Dios, con todo el corazón. Genén, reo, hijo Dios, con todo el corazón. Ahora canta. Ahora canta, ahora canta, ahora canta el cielo. Ahora canta, cálmese de mano. Ahora canta, ahora canta el cielo. En medio de tantas cosas, alaba el Señor. En medio de las luchas, alaba el Señor. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma. Ahora canta, ahora canta el cielo. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma. En medio de las luchas, alabanza dice, después de la tormenta, viene la calma. En medio de las luchas, nuevamente dice, después de la tormenta, viene la calma. Amén